En el Zócalo de la Ciudad de México, todo fue aplausos y un presidente Andrés Manuel López Obrador, eufórico, resaltando sus triunfos. Sin embargo, Fernando Belausarán, vocero del Frente Cívico Nacional, y Enrique Díaz Díaz, obispo de la diócesis de Guanajuato, coincidieron en que el informe presidencial excluyó áreas conflictivas. Dibujó un país inexistente, ese no es. Bueno, ya la burla es decir que estamos mejor que Dinamarca en materia de salud. Creo indudablemente que debe haber muchas cosas que se hicieron bien. Sin embargo, no podemos decir que sea un informe objetivo. Y es que tanto para Belausarán como para Díaz Díaz, temas de seguridad y de impartición de justicia que han enfrentado al gobierno mexicano con el de Estados Unidos, no son los únicos pendientes que deja López Obrador a su sucesora. También lo es el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Avanzamos en la investigación para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Esa es una asignatura pendiente, pero todavía no termino mi mandato como presidente. Y vamos a seguirlo buscando a los jóvenes. Todo lo que hemos estado escuchando estos días duele el no reconocimiento, sobre todo en las víctimas, en la no escucha de los problemas, en la autosuficiencia de un gobierno. Fernando Belausarán se muestra preocupado sobre el futuro de la democracia. Hay una degradación de las instituciones, hay una degradación de nuestra democracia. Las reacciones al sexto informe del presidente Andrés Manuel reflejan una mezcla de avances y desafíos. Mientras algunos sectores reconocen los logros, otros señalan áreas que necesitan atención. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, Ciudad de México.